Bueno, si nos permiten vamos a tocar ahora una canción nueva de nuestro futuro disco. No escucha, háblame de otra cosa, es que no controlo la emoción. Llego hasta el cielo, y no me cuesta nada, que mentir, mientras dure el pago yo. Todo es pie, de vidrio la mirada, la luz roja se encendió. No he prendido fuego, pero he volado. ¡Oh! 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 ¿Quién prepara hoy? Desde el cal, de cerca queda el cielo Que me miras, salúdame que me voy Y a matar por un poco de hielo Que mantiene el ascensor No hay perdido fuego, pero en mi lugar Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 y que me va Oh, oh, y que me va Oh, 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 y que me va Oh, oh, y que me va Oh, 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 y que me va Oh, 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 y que me va Oh, 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 oh